Yo la cuengana, mi chona, papullito de amantar Yo la cuengana, mi chona, papullito de amantar Ven y granan, ven y ríen, los aguas de pián ocultar Ven y granan, ven y ríen, los aguas de pián ocultar Eres España que canta en tu empleo del ecuador Eres España que canta en tu empleo del ecuador Con reírse, castañuela y llanto de trontajo 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 Gracias.